¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Guarden silencio por favor. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están todas la bandiurris? Pues bueno, en esta ocasión he estado jugando ya un par, bueno, he jugado unas cuatro veces un torneo para entenderle al juego un poco más. Y me di cuenta que sí tiene muchísimos crafteos, me metí a la wiki de un torneo y tiene un chingo de crafteos. No sé cómo se hagan la meta, no me fijé cómo hacerlos. Pero bueno, en esta ocasión me ha tocado encontrar esta madre que está aquí, que es como una zona militar, solo que hay un montón de monos. Ahí donde está el puntito hay uno, acá hay otro, aquí abajo hay dos. O sea, me ha tocado difícil la cosa. Y lamentablemente nos ha tocado anoche, pero los cogí especialmente anoche. Ya sé que ustedes no ven nada, pero cayó menos, en serio. Está muy cañón. De hecho, espérame. Voy a acomodar la pantalla. Listo. Un venau. Un venau. Me acabo de topar. Bueno, hace poco estaba jugando y duré ahí más arriba de unos dos días en un torneo y ya es muchísimo. Y me di cuenta que las cosas se respawnean al azar y en los lugares donde siempre se respawnean o donde uno encuentra las cosas siempre se respawnean. Uy, 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 hay un wey, ¿no? ¿Aquí hay un wey o qué es eso? No sé qué es eso, no sé qué es eso. ¿Y dónde está el puntito? Vía un wey. Ah, no. ¿Es el pinche venado? No. No, es la pared. ¿O sí es un wey? Perdón, miren, miren. Ok, no. Vámonos de aquí. La neta, aquí todavía no me quiero meter, sino que... Este juego está hecho básicamente más bien para jugarlo con alguien más. Porque de a solo es muy difícil, pero muy, muy difícil. Y bueno, ¿cómo se jugaría entre dos? Miren, entre dos, pues recolectando un montón de cosas para poder sobrevivir muy, pero muy bien. Como les digo, hace rato estuve jugando y eso. Y la verdad es que me fue bien. Me fue bien ya porque le entendí un poco más al juego. Digo, no duré muchísimo que digamos. Duré dos días. Por ahí de dos días. ¿Qué es eso? Es un wey esto que está aquí. ¿Ya está? ¡Ah, la verga! Ya me vio. Ahí viene la mamá. ¿Saben qué? Voy a dejar que me mate. ¡Chinga de su madre! Típico. A ver, no me puto. Es que no me mates. ¡Ay, wey! ¡Hijo de eso! ¡Ah, ya! Que me mate, vale. ¡Puto, puto! ¡Chinga de su madre! Típico. Y fíjense, ¿sacuerdan que les había dicho que había encontrado... Bueno, que en un video anterior vimos una granja. ¿Qué creen que me fui a meter a la granja? ¡Hijo de su pinche madre! Había un montón de cosas. Pero, montonas de cosas. Menos agua. Eso sí, estuve batallando con el agua. La neta. ¿What? Escucha algo. Voy a asomarme por acá, a ver si no me va mal. Y bueno, la cuestión es que entre dos, putas. Sería un alivio increíble. Porque aparte de que recolectan muchas más cosas... Que alguien normal, así como yo... Pues... ¡Ay, wey! Pinche veneno me espantó. Ahí hay casas. ¡Ah! Es para allá. Ahí donde está la pinche luz roja esa que prende hasta allá. Es una torre, nada más simplemente, que está en un cerro. Pero para allá está la granja. Son dos granjas las que hay. Y bueno, me fui a jugar ahí, todo el pedo. Estuvo muy bonito, muy bien. Contré escopeta, pistola, balas. Híjole, una escopeta recortada que está de no manches. De un madrazo vuelos a todos y ni quien se entere. No se te van ni se te acercan todos. Espero que puedes recoger rocas, pero no sé cómo. Supongo que necesitas hacer una pala o algo así. ¡Oh, mierda! ¿Son güeyes? ¿Qué es eso? Sí son güeyes. Vamos a rodearlos. La neta, no quiero pedos. Bueno, les sigo... ¡Uy, wey! Dije, ¿qué es esto? Pasto, vale, madre. Les digo, la verdad, encontré muchísimas, pero muchísimas cosas. Encontré trampas, unas púas que se ponen en el suelo. Y dije, justamente, voy a ir al lago a recolectar agua porque encontré una cantinflora. Y dije, pues se puede recolectar de aquí, ¿no? Supongo, para beber. Digo, que sería más fácil aquí que te pusieran beber y ya, listo, ¿no? Pero, pues, no, no son así las cosas. Y justamente caí en mi misma trampa. ¡Qué pendejamente! ¡Qué pendejo soy, más bien, ¿no? ¡Qué pendejamente caí en mi misma trampa! Pero, pues, bueno. También encontré un tipo de isla así. Y habían como cinco zombies. Y dije, pues, los voy a hacer pendejos. Voy a hacer que me sigan. Los voy a dejar en el agua. Luego los rodeo. Me meto y a ver qué había. Encontré un helicóptero. Y había un chingo de miras telescópicas. Aquí está el camino. Es un venado. Aquí está la granja. Sí, señor. Hay ahí un wey. Y se vuelven a respawner los pinches zombies. O sea, no crean que los mata uno y ya la chingada. Pues, no. Aquí sí te siguen y te siguen y te siguen y les vale queso. Y bueno, encontré una hacha. Encontré una pinche chainsaw. ¿Saben lo que es una chainsaw, supongo, no? Vámonos agachados. Así aunque lleguemos mañana no hay pedo. Este, una chainsaw es una motosierra que nunca se acaba. No, pues estaba haciendo cagada medio mundo con esa madre. Estuvo muy padre. Ahí en la granja tengo un requete madral de cosas. Pero un chingo de cosas que dejé. De hecho encontré semillas y las puedes plantar solamente en este tipo de tierra que están viendo aquí donde estoy. Porque en otra no se puede. Hay un wey ahí tumbado. Son flores. Acá, miren. Ahí. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Y bueno, me subí a esa torre que está ahí. Y hasta arriba encontré un erco. Pero no, mami. Dije, chale, no tengo flechas. Vale, gorro. Traje mira telescópica. Uy, wey. No lo había visto. Ahí hay un wey, ahí hay un wey, ahí hay un wey. Ok, ok, ok. Alejaos, alejaos de aquí. No lo había visto. Tan lejos y tan cerca, eh. Y de hecho se vuelven a respawnar justamente donde están al principio igual. Aquí me había tocado justamente donde está parado ese wey. Había uno con playera roja. Y de este lado había otro. A ver si ya no está el wey. Les digo, esto es una torre. Y para allá atrás hay otra granja. No, es que sí me ha costado trabajo porque como no hay agua ni nada es muy difícil. Muy, muy difícil. Esperemos encontrar una cantiflora porque se me cayó. Ah, no, es cierto, no es cierto. La deja ahí arriba, la deja ahí arriba. Inga, su madre. El wey está... Hijo de la madre. Miren, aquí planté yo. ¿Eh? Si se dan cuenta. Ahí está, un jitomate. Que no sé si se vuelven a responer las semillas. Te quita el hambre el jitomate, pero bien machín, eh. Uy, ahí hay otro wey hasta allá. Oh, shit. Está cañón esto. La verdad es muy bueno el juego. Está padre. Puedes hacer muchas cosas. Uy, wey. No mames. Mejor por acá. Oye, estaba... Qué cagado que no me vio, eh. Cagado de risa que no me vio. Uf. Yo pensé que había un aeropuerto o algo así. No. Esperemos que no me vea ese cabrón. Ahora agachado a full. Chingues. Si, así ya se responieron las cosas. Aquí había un wey tirado. Sí, miren. Aquí hay una escopeta, wey. Doble cañón. Y ahí va. Así ya se responieron las cosas. Este, básicamente se responen al lado o justamente donde se las... Se deja uno. Aquí había dejado muchas cosas. Y... Qué pocas, eh. Qué mala onda. Se me hace... Esto yo lo había puesto también. De hecho, es una barricada. Uts, no está. ¿Saben qué ahí se me hace? Hay algo que dice a la hora del respawn. Dice home o respawn. Y no sé qué pase. Potato Seed. Esto es, este... Semillas. A ver, aquí ya me puedo parar. Sin pedos. Voy a chingarme el juguito. Listo. Y esta es una semilla. Ahí está. Ahí está. Hay algo que dice a la hora del respawn. Que este... Que pierdes algo. No sé. No le entiendo bien la neta que diga. Pero se me... Me imagino que es eso. Que te quita todo. O estápado. Como que siento que no avanzó. Pero sí avanza algo. Y muy lento. Pero avanza. Puedo pasar por ahí. No manches. Chingón. Puta, es que estengo lleno de tonterías. Ahí hay otra cosa. Civilian Bullets. Balas civiles. Aquí está esta madre. Pero no sé si funciona igual. Déjenme pego hasta acá. Quiero ver qué es esto. Ahí puedo. Civilian Bullets. Puta madre. Ok. Voy a chingar el Tomatux de una vez. Puta, la cagué en ese lo del respawn. A la próxima me fijo. La neta. Ven, o sea, me quitó todo el hambre. Pero machín. Vámonos otra vez agachadito, agachadito. ¿Es en serio? Ya no tengo espacio otra vez. Esperenme, déjenme pego acá. Porque tenemos un zombie por acá atrás. La neta. Entonces, no quiero pego. Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Pinche lámpara. Siempre metré problemas. Voy a dejarla a la burger. No me la puedo equipar así, ¿verdad? Es que... Hijo de la ñonga. Nada más tiene dos balas, güey. La otra también me tocó así. Había encontrado un hacha y de hecho con el hacha puedes tirar árboles para sacar madera y craftear cosas. Esto no lo entiendo. Sí. Tactical. What the fuck? What? Oh, la tiró. No espacio. ¿Cómo no espacio, hijos de la chingada? Ahora, ¿cómo era? Con la letra T. Ahí está. Para que dispare de a una, güey. El pedo es que aquí disparas y todo el mundo te escucha y todo el mundo te quiere matar. Todo el mundo te quiere hacer mierda, ¿no? Espérenme. A ver si no me ve. Chido. Ah, sí, 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 sí. Son balas de esta madre. Uy, güey. ¿Me lo habrá visto? Eh, güey. No, ¿verdad? ¿Qué onda lo da hasta acá? Semillas, ¿no? Sí, miren. ¿Por qué? Creo que ahí las dejamos también. No, son civilian bullets. Estas son balas. Ya no está. Ah, sí, miren. Aquí los pinchos todavía están. Son con los que me morí y me lleva la chingada. Por aquí hay un güey. Aguas, ¿eh? Aguas. Ahí hay algo. Ya vieron tirado. Siempre se aparecen ahí las cosas. Uy, hijo de puta madre. Y es que, ¿saben qué? Que sí la cagué con el respawn. No sé qué le dice. Le di a home o respawn. Supongo que le di a home. No, a respawn. Para que se responiera todo como antes. Porque esto no está chido. ¿Escucharon? Mierda, güey. Eso fue lo que pasó. Con tu amor. Y aquí es donde. No, está del otro lado. Chido. Aquí puedo plantar según yo. Todo así, agachado. Porque si no, se ponen hardcore los cabrones. ¿Ven? Y así es para plantar. Ya lo pones ahí. Ya puedes plantar bien bonito, güey. Si les doy matarili con la escopeta. Es que no sé cuántos hay, güey. Y de noche me van a llegar. Bien, cabrón. No tengo con qué pegar. Se me hace que en la casa debe de haber algo. Es que sí me estoy tardando, ¿no? Chingue su madre. Vamos a darles matarili. Si no, pues ya. Después vemos qué pena. Chingue su madre. Vámonos. Se junten todos. Y ahorita ya les doy matarili, ¿no? Ya está amaneciendo. ¿Qué pedo? Se escucharon los madrazos. Hasta ahí hay otro, güey. Vamos a traerlo para acá. Ahorita, la otra vez me caí de la pinche torre. Es que no sé cuándo se bajan las escaleras aquí. ¡Ah! Ya sé qué pasó. Lo de los putazos. Cayeron en los pinchos. ¡Wow! Con razón. Miren, aquí hay algo. Sí, cayó en los pinchos, don pendejo. Miren. Genial. Pero la cuestión es que ya no me dan la experiencia. Ese es el pedo. ¿Botella de agua? Low turf. ¿Qué chingados es eso? ¡Oh, sí! Oh, yeah, baby. Es corn seed. Esto es para plantar. ¡Ay, cabrón! Está grandecita la planta, ¿eh? Vamos a plantar acá a ver qué tal, ¿no? 31. Puta de agua. ¿Dónde planté el otro? Aquí está. ¡Ay, cabrón! Sí está chida la planta, ¿eh? Y de hecho, esta escalera que ven aquí yo la puse. Para subirme ahí cuando tuviera así como que riesgo. Pero, pues bueno. ¿Esto de qué sirve el blowtorch? ¡Ah! Es como con... Como de fueguito ese pedo. ¿Cómo se llama? ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama! Con lo que soldan. Miren, ¡ah, huevo! Finches garrotazos. Vamos a ver qué hay acá. Pistola. Típicas pistolas. No sirven para ni madre, güey. ¡Oh, yeah! Saca el machete, bitch. Saca el machete, bitch. Saca el machete, espérame. Si plantas tú tu comida, no te da infección. ¿Quién sabe por qué, güey? Pero no te da infecciones. Equiparlo. Sí, y ¿saben qué voy a hacer? Voy a guardar aquí porque pinches, pinchos te bajan, pero masivo a la vida, ¿eh? O sea, da un putazo a la chingada. Yo pensé que estas madres eran unas cajas que te curaban la última vez. Eh, que las tomé y ya se pedo. Y no. No, pues no. Vamos a llevarnos el machete. Como la katana mexicana, ¿no, güey? Ya se déjalo ahí, no hay pedo. No se desaparece, según yo, claro. Vamos a la otra... Madre de allá. Miren, hay un güey ahí. Uh, te quema la onda que ya no encontré el Chainsaw. Espérenme. Vamos a la torre primero, ¿no? ¿Saben qué? No, no creo armarla. Y las cosas que encontré, ¿no? Oye, es que tenía un montonal de cosas, banda. Pero un montonal la cagué, cabrón. Siempre la cago, carajo. Venga, como katana a esta madre. Cinco de comida, cero de agilidad, pero ya 40% de... de sed. A ver si no me rompo un hueso. Porque luego también, si te rompes un hueso, no puedes correr ni brincar. Es un pedo. Cañón, cañón. En estas plataformitas que tiene triangulares, hay cosas. Entonces vamos a checar si tiene algo esta madre. Es que la otra vez me caí, pero chido, ¿eh? Puta, hay flechas. Puta, no seas mamón. No, 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 no. Cálmate, pinche loco este güey. Encontré dos zanahores la otra vez. Espérame, ve, ve, ve. Puta, ¿neta? No seas mierda, güey, guey, 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 guey. Uy, guey, está cabrón bajar de esta madre, güey. Es que la otra vez no le hallé para poner, agarrarme chingón. ¡Santo putazo, Batman, no mames! Sale una imagen como de hueso roto donde dice el 100% de vida y no puedes correr. Dije, seguramente no puedo correr lento y va a mi hogar. O sea, sí está cañón. ¿El machete para qué servirá? Esto es una herramienta. A ver. Se nota cuando... Oh, miren, aquí hay de esas propitas, pinches propitas, esas no mames. Y ya, si sobrevives más de dos días, se empiezan a respawner las cosas, es lo chido. Oh, la neta, eso es lo chido. Otra de la cuestión, está en, como les digo, si fue uno de dos jugadores, es bien chido porque, bueno, si uno se va de explorador, güey. No, no es lo mismo, necesito el hacha. Este, se va de explorador y lo matan, pues el otro ya le dice, ah, pues sabes qué, me morí en tal lugar. Ve por mis cosas, que vaya por tus cosas y en lo que tú sales y encuentras el lugar donde se quedaron, pues así se van echando unos relevos y van sobreviviendo poco a poco, güey. ¡Hora de puto! ¡Huevo! El pedo es aquí, el agua, güey, si no tienes cantimflora ya te chingaste, güey. ¡Hale, puto! Tengo cinco, ¿no? Tengo siete. Lo que le voy a subir es al survival. Por completo se lo voy a subir, porque eso evita que se te baje lo de la sed y el hambre tan cabronamente rápido, ¿no? Me, me volteé, bueno, vieron que me volteé, ¿no? ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ya muérete! Me volteé para ver si había plantas. Diez. Ahí está. ¡Bitch! Eso creo que es lo más propicio a repartela. ¡Hale! Pinche pendejo. Semillas. ¡Ah, que la mierda! Listo. ¡Bitch! ¿Qué es esto? ¡A la verga! Balas, pero saben que ya no tengo espacio. Potato seed. ¡Ah, a ver! Tengo las... ¡Hora! Son de los chingones, ¿no? Tienen hasta mirita y todo el pedo. Miren, hasta ahí un güey. O es el que maté. Este es el que maté. Balas. Más balas. Sí, es el güey que maté. ¡Qué poca su madre! Otro machete. ¿Qué qué hay? ¡Clavos! ¡Ah, luego sirven! ¡No seas mamón! ¡A huevo! Tropear. Luego graciaquí F. Esta madre, bitch. Te pone todo el punch. A ver cuánto nos dura este gameplay. ¡Chinga su madre! ¿No? A ver qué pedo. ¡Chir! Era lo que quería encontrar. Una pinche mochila. Ya ni la ropa me importa tanto. Miren, ahí un güey ahí tirado. ¡Oh! Aquí hay algo. Otro pinche machete. ¡No mami! Ahí hay algo. Pistola. Las pinches pistolas que no sean pa' ni madre aquí. Cargas bien lento, aparte. ¡Oh! Ahí está. No. Con cuidado. ¡Con cuidado, mi amor! Quiero probar. Quiero probar esta madre. Puta, cuando tiene uno el crossbow no hay nada cerca acá. Estos son silos, pero no sé si tengan algo adentro, ¿no? Y no. Pues no se ve tampoco. Tampoco. ¿Cómo se utilizará esta madre? ¿Le tendré que dejar apretado como en Skyrim? Madre, güey. Oh, es con el otro botón. ¡Chiquis! ¡Ay, güey! ¿Saben qué? ¿Que se me olvidó algo? ¡Córrele, córrele machín, córrele machín, córrele machín! ¡No dejes de correr nunca! ¡No dejes de correr! ¿Saben qué? Es que necesito correr para poder cambiar de arma y que ese puto no me alcance. ¡No! ¿Saben qué? Esto ya valió verga. Es que no voy a alcanzar a poder cambiar de arma en chinga. Siempre me pasa lo mismo. ¡Su puta madre! ¡Viene ese güey! ¿Sí va? Ya se me acabaron las pinches flechas. ¡A huevo! ¡Uf! Dije, no mames, ya estuvo que no... ¡Ah, me sobró una! ¡Chido! Vamos a ir a dejar toda la granja, güey. La neta, no quiero arriesgarme tan cabrón. Es que en esta granjita ya armé mi pedo. Oh, miren, hay güeyes aquí. Juraría que pasamos por aquí. No los vi. No estaban. Vamos a sacar XP. Bastante XP. ¡Vale, puto! Picado de panza. Cuatro de experiencia. Me dieron menos con lo del arco. Ok, de esas propitas rocas. ¡Chido! Ok. No conseguimos nada de lo bueno, pero bueno, yo ni Pepe. Sweet Magazine, Sweet Magazine. Este... Bueno, tenemos el potato shit. Yo me imaginaba que del tomate podía sacar semillas. Pero cuando le di click se lo comió el pendejo y no se me ocurrió. Agarré meterlo donde dice craft para ver si se podía descraftear, ¿no? Otras palabras. No, güey. ¿Para qué servirá esta madre? Esas rocas que se ven ahí así de afuera es porque sí puede sacar piedras. Ya me fijé ahí en el... Eso es lo que hay ahora sí que de la wiki, de esta madre. Y puede sacar piedra, banda. ¿Cómo ven? Tener comida ya cuando regrese, ¿no? Saben que sí. ¡Ay! ¡Uy, güey, güey! Vamos con los picos porque sí están bien cabronas. Miren. ¡Ah, güey! Ya se están exponiendo las cosas. ¿Se dieron cuenta? Eso no estaba. Vamos a dropear, 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 dropear. Puta, hay un chingo de cosas. Y aquí había dejado un montón más, pero bueno. Finche madre, es que si no... Ahí está. Vamos a ir a ver si se puede sacar agua normalmente. ¿O es de un pozo? ¿Qué pedo? Miren. Pistolita. Ya no se ha dropeado nada. Cuando comienza el pedo, se dropea al principio bien lento. Ya después no hay tanto pedo. Ah, no mames. Tenía agua. Chido. Pero te la sigue dando empty free water bottle. No se puede ver esos botes. No mames. ¿Neta? Ah, a la verga. No, güey. Pérenme, déjenme. Bajo la sed. Chido. Qué mamada, güey. A huevo. Ah, chido. No tengo que ir lejos, güey. Ahí está ya. Ahora la cuestión es ir a buscar comida, güey. Ya si se me pierde el machete ya no hay pedo. Aquí dejamos otros. Lo que sí me da dorado es que se me pierda la cantinflora, güey. ¿Saben qué? Yo creo que la voy a dejar. Sí, la voy a dejar. Aguas con los pinches pinchos. Es que no manchen, en la noche no se ven. Puta, qué putazo me metí, güey. Miren, no hay tanto pedo. Ojalá encontremos otra, güey. Eso nos ayudaría un buen. Digo que aquí está la granjita. Está poca madre. El pedo es que no hay ciudad de cerca como para poder encontrar comida. Ya traigo lo de comida. De hambre, querida. Ah, de veras, espérame. Trece, son veinte, vale. Por aquí no, por aquí no. Mejor me voy a ir por el camino. A ver qué hay, ¿no? ¿Qué es el machete? ¿Tiene que servir para algo? No, no quiero. Y si me trago de esas, es que me voy a morir. Ya cuando apriete el hambre, cabrón, pues ya, me las como. Miren. ¡Holi! 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 Tres, ¿cuántos traía? Dieciséis. Faltan cuatro de XP. Experience. Son veis. Y me hubiera traído el crossbow. A ver, aguanten. A ver si la alcanzo, ¿no? Es que no creo que se me la dé un flechazo. ¿Ustedes creen que sí? No, mejor así la dejamos. Vámonos por el camino. Es que sí, está caminando normal. Pensé que iba como lento. Es que con el crossbow, no sé si se muera de uno. Es que nada más me queda una flecha. Sí estaría chido, ¿no? Supongo que esa madre te da carne. Con palitos. Ah, ya vamos para allá. Una ciudad está para acá. A la verga. ¿Son tres? Sí. Pues me los chingo. Palitos. Supongo que haces un campfire. Eso estaría muy bien también. Ahora el hijo de la chingada. ¿Todos? Ah, qué puto. Mira, el güey acá, Mamon Son, y sus empleados, ¿eh? Listo. Ahora sí ya tengo, ¿o no? Veintidós. ¡Ah, huevo! Chingue su madre con ese pedo, ¿eh? Es que les digo que evita que te dé hambre y sed más rápidamente. Y como no me han metido ni un vergazo, pues no estoy ando infectado ni nada, güey. Aparte, ¿no? Mira, a ver el puente. Oigan, si me lanzo de aguardar al puente, ¿se acuerdan que hay un chingo de cosas? Te falta un chingo de camino. Lo chido es que esa pinche torre que está hasta allá, que prende un foco rojo, es el que me avisa dónde tengo que ir. Y se ve desde lejos lo bueno. ¡Oh, acá hay otro muelle, güey! Creo que en este muelle hay otras cosas, ¿eh? En esa islita que está ahí, banda. En esa me fui nadando, desde aquí hasta allá. Y es donde está el pinche helicóptero, güey. También hay cosas ahí. ¿Qué es esto, un güey? ¿Qué es esto que está aquí? Ah, es el venado. ¿Qué es esto? Siempre me veo a su trasero y pienso que es un güey. De una ciudadcita. Vamos a ver si topamos algo. Ya tengo un 43 de hambre. Fuck. Fuck you. Ahí hay un güey parado. A ver, vamos a darle a matar Ibi. De hecho, es la primera ciudadcita en la que estuve. Ay, chica, esa madre. Estamos cerca. Y salió corriendo el venado, bien cagado, güey. Creo que estos güeyes sí me van a dar, mi madre. Ni maraca, ni maraca. Vale, puto. Espérate, me estoy rascando. ¡Ah, hijo de tu pinche madre! Vete a la verga, güey. No, qué poca madre. Bitch. Vamos a meterle turbo. Me van a dar en mi madre. ¿Cuánto cuesta? Espérate, me voy a ir corriendo. No, mami. Me salió de la nada y me espantó, hijo de la chingada. Ya, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. ¡Uy! ¡Listo! ¡Pinche mono! 70% de vida, no sé. No, no me la puedo comer, esa madre. Todo por no fijarme, chinga. Por estarme rascando la pinche nariz, güey. Lo puedo hacer con la otra mano, pero a huevo tengo que rascármela con la mano izquierda, eh. Sin albus, obviamente. Aquí siempre hay un puto... ¡Oh, chido! Aguantanme, banda. Ahorita vengo. ¡Ay, güey, ya! Fui a prender la luz, que ya no veía mi pito. Ropa para craftear. Aquí sí, déjenme agacho, porque luego me ven. ¡Hora, güey! Más ropa. Es una lavadora en el segundo piso, quién sabe. ¡Moldi potato! Es este, un tomate aguado, o sea, culero. Pues, necesito pantalones, de hecho. Sí, creo que está mejor, ¿verdad? ¡Su madre, güey! La bandería, ahí debe de haber ropa. ¡Oh, qué pedo con esa madre naranja! ¡Oh, pantalones! Pues, aquí me está viendo un cabrón. ¿Ya lo vieron? Aquí hay uno y ahí hay otro. ¡Chingo de ropa, güey! ¡Chingón! ¡Agua! No, mames, de marinerito ni madres. ¡Órale, puto! ¡Shifrénsela! ¡Hijo de la verga! ¿Cómo me vio? Volteo para allá y no vio a nadie. Sí, voy a voltear antes de que algo pase. ¡Quince! El próximo vale cincuenta. ¡Bien madre! Outdoor. Stronger meaning and shopping. Le voy a subir al del guerrero, güey. Aquí no sé cómo te subas la vida, ni cómo te cures, ¿eh? La neta. Vamos a ir matando porque... ¿Sonó otro o es el mismo? A ver, ¿cuánto llevamos? Espérame, ¿qué es esto? Energy drink. Ok, tengo dieciocho. Quiero subirle al de warrior porque ya como de dos mergazos los matas. ¡Hijo de su madre! ¡What the fuck! Espérenme, no, 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 no. ¡Ah, pinche mamada! Típico, ¿qué creen que pasó? Se me abrió de la nada la putería del internet. A ver, vamos a... Ahora vamos a... ¿Cómo se llama? A experimentar con cuál es, con respawn o con home, porque no tengo ni idea. Yo le di a home, a ver qué pasa. ¡Qué mamada, güey! Que se abrió esa chingadera de la nada. ¡Oh, mames, güey! Iba bien, pinche porquería del Spark. De mierda, güey. Acá acabo de descargar un programa. ¡Oh! Pues sale aquí. ¿Dónde está la pinche antena? Aquí está la antena. ¡Qué loco! Sí, miren. Cuando le pones home, te deja cerca. Ya lo había notado antes. Pero, lo que no sé es que sí te deja tus cosas. Y trae la mochilota. Estoy bien, pero bien lejos de donde me quedé. No sé por qué se abrió el Spark de la nada, cabrón. Miren. Miren, ahí hay una flecha. No, no salió ni madre. Nada más salió una flecha. Voy a llevar el arco y la flecha y un machete. A ver, ¿y qué me da? Oh, sí me regreso a todo lo demás. Me da un jugo y un chocolate. Y como que para iniciar. ¡Qué madre! Que se abrió esa putería, güey. Se abre. No me deja ver y no me escucho como me está mordiendo el sonido. Vale, es verdad. Mucha chingadera de mierda. La voy a desinstalar. Se abre de la nada y después se cierra solito. O sea, nomás como así como diciendo. ¿Para qué pierdas puto? Orale. Chinga tu madre. ¿Es un zombie lo que está ahí? ¿O es mi plantación de corn? Corn Flakes. Es chido que se pudiera descraftear. Sí, miren. Porque ya no salieron los zombies que estaban aquí, güey. Sí, es mi plantación. Orale, güey. Ah, es una mazorca, güey. No tengo espacio, güey. Lleva la burla. Pero vean que ya se empezaron a respawnear las cosas. Y darle en Home. Carrot Seed. Por acá, cabrón. Cálmate. ¿Ve? Ah, güey. Ya salieron todas las cosas, bitch. Híjoles, que cosa importante aquí. F. A ver, vamos a dropear estas madres. Para poder poner estas, ¿no? O sea, hacer de noche. Puta, y de noche está más que cabrón. A ver, ahora sí, déjenme checar esto. Ah, huevo. Ah, huevo. Chingón. Y me dio dos, ¿eh? Qué buena onda. Y así puedes ir plantando y plantando estas madres. Hasta tardarte, güey. Ah, qué chingón, ¿eh? La neta, qué chingón. Listo, güey. Me da miedo llevarme la cantimflora. La neta. Hijo de puta, güey. Lo tiró. Madre verga. Che, bueno, mamón. Ese es mamón, güey. Ahí está. Esos pinchos están, pero, machines. Y esa madre, no sé para qué sea. Me imagino que es para reparar los carros, ¿eh? Chido, güey. Más semillitas, aguante. El pinche nerviosismo me da comezón por todos lados, cabrón. Pero por todos lados. O sea, con ganas de esperarme, güey, pero no mami. Estaba esperando aquí un ratote. Vea. Yeah, bitch, yeah. Ya vámonos a empezar de noche, chingues, hombre. O sea, ¿qué le hacemos, güey, no? Ya si vemos un animal lejos, pues lo matamos con el arco. Si es que se puede, güey. Si le ponen responsa, respawnean todos. Bueno, al rato se van a respawnear aquí otra vez los zombies, ¿no? Pero... X. Vamos por todas las cosas que dejé, güey. Puta, que ando desnudo, güey. Fuck. Fuck. Ya llevamos media hora de Gameplay. Uf. Echamos otra media hora, a ver qué. Cómo nos va, unos 20 minutos más, ¿no? Miren, ahí está el pinche venado. Pero no sé desde qué. ¿Será que agachado pueda llegarle más cerca? A ver. Sí, güey, le llevo más cerca, ¿eh? Hijo de... Su mamá. Se fue muy lejos. Aquí está, miren. ¿Es en serio? No le he puesto la flecha. Puto. Sí le di, pero... Pues X, güey. Igual se fue. Pues aquí está la sangre. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, güey. Oh, 7 de experiencia. ¿Qué pedo? Espérenme, ahorita vamos a ver qué dejó. Falta que no quepa, güey. No traigo mochila. Ahora, güey. ¿Qué le pasó? Animal Pilt. Y esta es la carne, güey. Parece que está aplastado. Esto es piel. Supongo que puedes hacer ropa. ¿Dónde está el craft? ¿Es en serio? Puta madre. ¿Saben qué? Voy a tener que tirarlo. ¿Qué es eso? No, sí valió madre. Vamos a tirarlo. Lo que me voy a llevar es esto. Es la carne. Ahí nomás me dio uno. Qué chafa, güey. Ya matamos a nuestro primer animalejo. Hay unos como conejos o cerdos o no sé qué madre. Oh, miren. Qué pedo, güey. No se esmamó. No me alcanza el espacio. Es que, ¿qué hago? Se ven que aguantenme. Ya sé qué voy a hacer. Voy a tener que tomármela. Ni pedo. Porque ya me está dando sed. Sirve, ¿no? Ahora sí, equipar. Y vámonos. Vámonos caminando. ¿Ven? Ahora ya no tengo sed. Pero me está infectada porque se me hace que fueron de los zombies que maté anteriormente en este camino. Entonces es como que de dudosa procedencia, ¿no? Por así decirlo. Equiparse bien. Vamos a meterle poncho. Quiero subirle, pero así a full. A full, a full, a full. Esta madre de hasta arriba. Ah, le quitaron uno. Necesito cuatro de experiencia. Es que esta pinche ciudadcita está infestada, cabrón. Infestada hasta su madre. Pero. La cocción está. Chinga. Ya no se me subió. Ya no se me subió. Ah, no, sí. Ya se está subiendo la energía. Dije. Ah, la verga, güey. Ay, güey. Necesito cuatro de experiencia nada más. Que deje de estar mamando. Aquí no sé si es un güey o qué es esto. Son flores. Es que cuando están agachados ni se notan. Hey, uno. Vamos a darle en su marica mauser, ¿no? Y hasta allá adelante fue donde se me cayó la mochila. Véngase. No hagas ruido. Están durmiendo. No, mames. Ya no, ya tengo esa madre. Güey. Ahí hay algo que tiene atrás el edificio. ¿Ya se dio cuenta? Son los fusibles, pero... No sé si es para que funcione o no. Ay, güey. Ahí se quedó el pinche zombie de la otra vez. Déjenme checar si no... Se volvieron a respondear. No, no, nada. Ahí están. Ahí deben de estar mis cosas. ¿Cómo estoy aquí, güey? Voy a tener que ponerme la de marinerito. Para aguantar, ¿no? Puta, a ver. Vámonos, abachados. Están aquí al lado estos culeros. Mejor hubiera agarrado a esa naranja que estaba yo. ¡Bárralo! ¡Bárralo! El machete es la ley, carnal. El machete es la ley. Ahora sí, completamente de marinerito, ¿eh, puto? Mis pelos blancos, mi carita de... ¡Eh! ¿Quién le apuchó? Te la debería de equipar automáticamente. Ya si no quieres, pues la desequipas. Ya la chingada, güey. ¿Pero por qué chingadas más azules? Ah, ya viene para acá. ¿Qué es? Sus brazos de atrás se ven cagadísimos. ¡Ay, güey! No hay que acercarse tanto a ellos porque te meten un madrazo. Bien, loco. John. Marksman. Esto no sé qué... Estoy... Ok. Listo. Lo siento. Snakey Becky. ¿Ves? Agro and Noise. No sé qué se llama. Marksman, Guerrero. Outdoors. Gutsman. Inmunidad. 25. Da 20. 15. Endurance. Tiene 15, güey. ¿Cuánto tengo? No, no me ves. Tengo una mierda, cabrón. Aquí me llegaron todos la otra vez. Bueno, me llegó uno. Espérenme. Ahorita la agarro, ahorita la agarro. Pongo mi mocla. Pongo mi cuchillo. ¿Qué es lo que me falta? No me voy a llevar todo, eh. Es un chingo de mamadas como para... Esta madre del Cloth. Debes craftear algo, me imagino. Pero, pues no sé qué sea ese algo. Pantalones, torsí, pues. Me lo voy a llevar. Todos se llevan de a mil baros. Qué leo, eh. Son líquidos. Mucho puto por aquí. Casi no se ve nada aparte. Entonces, les vamos a caer por Detroit. O me caen ellos por Detroit. Lo que sea primero. Vaya. Ven, les digo que no. No, ese güey no lo había visto, eh. La neta. Está ahí parado, seguramente. Otra experiencia. Tengo seis. Una taza. Miren. Candivore. ¿Qué es eso? Eso de las notas, no sé para qué son. Pinches lenda. Qué pedo, güey. Duct tape. O sea, cinta. Cinta de aislar o no sé. Cinta de aislar o no sé. Ahí vienes. No mames, desde hasta allá me vio. Vean. Sí, güey. ¿Qué pedo? Me vio de muy lejos, la neta. Te repito, eres un zombie. No me puedes ver tan lejos. Estás medio podrido, güey. Es que yo no entiendo cómo le hizo. Mira, checar acá atrás que no haya nada malo. Mírenlo. Órale, pinche nuti. Ya sabía, ya sabía que te querría. Doce. No me alcanza para nada. Mírenlo, hasta allá hay un güey. Puta madre, güey. O sea, hasta el marinerito estaba más cerca. Nadie me sigue. No quiero pedos, carnal. No quiero pedos. Ah, chido. Baterías. Libros. Agarré una cajita de jugo, para los que no saben. Es en serio, ya se me acabó el espacio. Una pinche lámpara. Lámpara tengo allá, güey. Lo que no quiero, lámpara. Voy a chingar el botecito de jugo. Chido. Es que me cagan los pantalones blancos. Coño. Porque mamada y media, ¿verdad? Estas madres son tomates echados a perder, güey. Pero para algo han de servir. A ver. ¿Ven? Me dio tomate seeds. Dios, para plantar, güey. Le voy a llegar a este puto por acá atrás. Al fin y al cabo aquí hay una entrada. A ver si no me llegan de a varios. Ese es el pero. No veo nada más. Vale, bicho. Juego. Fíjense. Uy. Tengo miedo, güey. Tengo miedo. Barra de dulce. Vamos a chingárnoslas. Ya le dio hambre a este tío. Tengo 18. Le voy a subir. Ingue. Su madre me faltan dos de experiencia. Ay, güey. Con cuidado. Con cuidado. Hay un güey. Pero espérenme. Se me ocurrió algo. De esta no me da nada. Puta. Ya ni pedo. Sí, con calmini. Calminita. ¿Por qué calminita? Calmita y salivita. Y lo hacemos todo bien, ¿no? Justamente los dos de experiencia que necesitaba. Ahí está. Yes. Espérenme. Chocar bien es para allá en la casa. Green glow stick. Oh, esto es para alumbrar. Una compu. ¿Qué es eso de shells? No sé. Ah, la verga. ¿Una escopeta? Level action. ¿Qué verga es eso? Ya no tengo espacio. ¿Qué o dejo? Miren, es que esta nota, no sé para qué sean. Igual las puedes pegar así. Ahí está. Muy bien, mamón. Oh, esos shells son para la escopeta. ¿Ya puedo agarrarla? Ah, güey. Sí, es una escopeta, pero aquí no la voy a utilizar porque ya saben cómo hace ruido. Y todo el mundo va sobre de ti, güey. Eso no está muy lindo, la neta. Está el muelle, pero quiero que sea de día. Si no me van a meter el pito. Miren, a ver si acá atrás no hay nadie. O más bien dicho, si hay alguien. Ah, sí, miren, ahí viene. ¡Órale, puto! Listo. News. Los diarios, ¿no? Un bate, papá. Un bate y no tengo espacio. ¡Órale, güey! Ese sí lo quiero. Es para cortar madera. Es una herramienta. Otra pinche escopetona de estas. No, mames. Sacarle money. El bate. Slug. Son balas. Puta, ya ni pete. Que de eso se trata este pedo. Se me quita la sed. Chido. Esos Slug son balas, pero no sé para qué. ¿Cuál es la escopeta? A ver, déjame checar. Acorda, no se me vaya a salir el disparo, cabrón. Sí, miren, es una escopeta esta madre. Tactical Seeds. Sí, son este, para esta escopeta, de hecho. Civilian Bullets. Son este, balas de pistola. Estos shells son de la escopeta normal, pero no sé dónde están. Estos son de la escopeta que traigo. Entrego los dos machetes. Miren, de hecho, esto es lo que me iba a equipar. Y listo, ¿no? Seguramente ahorita vamos a encontrar algo más verga, pero... Desde que algo malo pase. Listo. Quiero el hacha para cortar madera, cabrón. Pues aquí no veo nada. Todavía no amanece, le falta... Ahí hay unos güeyes. Farmacia. Tabletas purificadoras, bicho. Pues miren, vamos a dropear esta madre. Ok, ¿qué es esto? Dressing. ¿Qué es Dressing? Ya lo había visto y es para craftear. Oh, mierda. La pinche entró hasta por el otro lado. Ya va a amanecer, ya va a amanecer. Adrenalina, cabrón. Puras pinches drogas. ¿Qué? ¿Qué dice esa? Vacine. Oclote. A ver. Es que son tabletas purificadoras. Esto no sé para qué sea. A ver, vamos a chingarlo. Chingas una vez. Vamos a quitar... Ah, güey, es para quitar la radiación. Sí, señor. Esto es vacuna, supongo. Espera, 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 ¿qué? Dice eso. Dice ahí que es una... Inyecta... Droga para curar... Disca... Discaces. No sé qué es eso, pero... Ábrele. Ah, sí te baja la radiación. Qué chido. Ya va amaneciendo, ya va amaneciendo. Pero me estoy quedando muy... Muy maletón. Saben que aquí no tengo mucho espacio. Voy a tener que hacer... Pues vamos a averiguar que hay acá. Nos falta el otro muelle, acuérdense. A la verga, güey. Uniform. Uniforme. ¿De quién sabe qué madre? Este es uniforme. Ay, aquí hay bastantes cabrones, eh. ¡Que la chincuetas! Ah, ya sé, es que la cagué era al revés. Sí, es como de bombero, no mames. A ver si no me ven. Stick. Una... Una varita. Un palo, ¿no? No manches. Ahí que está. Hay cosas bien chidas, banda. Hay cosas bien, bien chidas, eh. Ay, güey. Son un chido de culeros. Uno por uno, putos. Aquí hay otro cabrón. ¿Ya lo vieron? Ahí viene. Dale, puto. Dale. Ay, güey. Espérenme, espérenme, espérenme. Escuché otro. No manches, no hay un chingo de cosas. Cuentas. Catorce. Que mejor lo quite. Me voy a subir todo lo del survival, a ver qué pedo, ¿no? Acá la ve más, güey. Murito. Tu madre. Oh, board. ¿Qué era eso? Tuercas, board, es donde acá habla, creo. Me adoro mucho, si cabrón. Para dos de experiencia me hubieran dado mal, güey. Clavos, gasolina. Puta, hay un chingo. Voy a tener que rentarme dos viajes. Apple juice. Jugo. Miren, hay otra mochila. No sé si tenga cosas adentro. Chingón. Banditas. Esa madre te cura. Apple juice. Un bate. Dejamos otro bate atrás, ¿se acuerdan? Una cama. Tener cuidado con los culeros. Escucho, güey. Escopeta recortada. Balas. No me caben. Puta madre. Así, sí, ya le avanzamos, ¿eh? No, banda. Esto es para craftear. No, no manches. Hay un chingo de cosas. Y a lo mejor hasta van a hacer tres viajes, ¿eh? No creo que sea solo uno. Hijo de la verga, me espanto. Puto. Otro bate. Una botella de agua. Necesito comida. Uy. Un tanque de gas. Cuatro de experiencia. Órale, puto. Oigan, ya duró mucho. No mames. Para tres de experiencia, qué poca. Espérenme. Primero voy a asegurar la zona. Cloth, espérenme. Si me lo puedo llevar. No hay nada. Son los controles. Red Dodd es una mira para... Bonjour. Clip. Este es este... Balas. Y este es una mira para... Rifle. ¿Paneta? Una pistola. Podríamos... Bueno. Primera. Necesito comer. Corn seed, cabrón. Potato chips. ¡A la madre! Ahora aguanten. Ya necesito comer. Chido. Madre, no estoy en abrigo. De verdad. Jugo. Espérenme otra vez. O si lo dejo. Sí, porque saben que me voy a llevar esto. Aquí hay muchas cosas. Muchas, muchas cosas. O sea, me... Tengo una idea muy cabrona. Pero no sé si funcione. A ver. Vamos a intentarlo. No creo, ¿eh? Pero... Chingue su madre. No, no funciona. Oh, que la verga. Ya se me olvida siempre que es con esa madre. Pues aquí ya terminamos. Es que la neta ya no me alcanza para nada. Ya no tengo espacio. La comida, ¿cómo la cocinas? Quién sabe. Supongo que esto es un campfire. O aquí, miren, ¿no? ¡Ah, se la come! Bueno, ya ni pedo. ¿Qué me llevo ahora? Ni al cabo, yo se la trago al güey. Ya le dio 30 más de esa madre. Ok. El jugo. Es que agua ya tenemos. No hay pedo. Tenemos la cantiflora. Aquí más jugo. ¿Qué era eso? Gasolina y clavos, creo. Oye, yo bien chiles acá, güey. Sin el arma afuera, no mames. Es que... Esto de los palitos no sé para qué sirva. Red glow stick. Bueno, llevo uno verde. Vamos a llevarnos este. Ahí está algún venado, creo. Oigan, y si le intento dar con la... Con la acá. ¿Ya no tengo espacio? Sí, sí tengo espacio. Dejé la jeringa, ¿verdad? Vamos a ver si le puedo dar a este puto. Sí, sí tiene. Es escopeta, no creo que llegue hasta allá. Oh, es como un rifle. Pero no, no le dio... Sí, es como un... No carga más, hijo de la mierda. Vámonos. Es que ya no puedo cargar más, la neta. Por eso ven que les digo que sería mejor acá con dos jugadores. Miren, ahí hay un güey. Ahí hay que se queda. Chinga que mal. La siguiente venimos y lo matamos. Y voy yo para allá. Lado de la Casa Blanca había un... Un, este... Un chepsito. Puta, voy a llegar con hambre. A ver si hay cosas ahí para comer, güey. La set no hay pedo, ya les digo. ¿No? No hay tanto pedo. Tenemos 27, es a los 50, güey. Snunky pecs. Les agro a noise. No sé qué es eso. Pero esto es estamina en agilidad. Tienes gran estamina y agilidad. Marchman es para el disparo. Guerrero. Outdoors. Fuera. Stronger meaning and chopping. No sé. Encuentras varias cosas. Incrementa. Los crafteos. Y se hace... No tengo ni idea. Espero llegar a la casa tan siquiera, cabrón. Porque si no... Va a estar machin. Acuérdense. No hay que darle respawn. ¿Dónde le de? Respawn. Por pendejo. Porque se me haya trabado. Puta, ya valió madre la serie, eh. Pues vamos a darle poch. Supongo que eso te genera más hambre y sed. Pero, pues, ni pedo. No hay de otra. Oigan. ¿Cuántas flechas traigo? No mames. Es que nada más traigo una. Si trajera dos, podría matar un animalito del bosque y conseguir un poco más de carne. A ver si acá en la casa... Oh, miren. Creo que desde ahí se ve la granja. Aquí es la segunda granja y esta es la primera. De aquí se ve. A ver si ya se respawnearon algunas cosas. Como para poder dejar otras, ¿no? Bueno. Agarrarlas. Esa comida. O, por ejemplo... Pues unas pinches... ¿Cómo se llama? Este... Arrows. Tan siquiera unas dos. Para poder matar a un animalito del bosque. ¡Qué carajo! Ahí se ve el punto rojo en la nube. Aquí han cagado apenas y se ve carajo. Chica que nada. Vamos a correr. 42, 24. Vamos a ver qué tal, ¿no? Pues es lo mismo. Si le voy a bajar a full... Miren, ya hay otro güey ahí. A medio camino. La casita la chida. Según yo, 20 minutos. Ya nos pasamos de los 20 minutos. O sea, déjenme ir a dejar esto primero. Pues con los pinchos. Sí, ya se respawnearon cosas, ¿eh? Estaría chido. Bueno, ahí está esa madre. ¡Oh, espérenme! Estas madres alumbran bien machín. Creo que estaría chido, ¿no? ¡Uy! Casi caigo en los pinches, pinchos, ¿vieron? Vale, madre güey. Supongo que alumbran, pero no sé cómo. No sé, supongo que ahí están alumbrando, por eso se ve eso así. No sé. ¿Qué más traigo? Equipar. Esta madre brilla, pero no sé si tenga durabilidad o no. Vamos a ponerla... No sé, güey, no sé, güey. La voy a poner allá arriba. Calumbre, ¿no? Allá arriba. De su madre. ¡Ay, güey! Ok, no quiere. Entonces quizás sí. Aquí. ¡Oh, la avienta! ¡Ja, ja! La aventó hasta casa de la chingada, güey. Y ya no la puedo agarrar. Bueno, ya ni pedo. La aventó, pero hasta casa de la burger, güey. Estos ya son seeds. Ok. ¿Por aquí había algo spawneado? ¿Dónde está? Ah, era allá arriba, era allá arriba. ¡Gárrala, cabrón! Aunque no quiere, de repente. ¿Qué voy a tirar estas madres? ¡Oh, oh! Creo que ya valió verga. Sí, ya valió mal. ¿Se cayeron? Sí, güey. Se buggearon, más bien dicho. Miren. Entonces, aquí las voy a dejar. Ahí arriba dejé más. Voy a ordenarlos chido, porque vean el pinche de ese madre que tengo. Ok, aquí drop. ¿Ven? Así sí. F, F. Harvest. ¿Qué es esto? Potato. Otro potato. Una zanahoria. No tengo espacio, me llevan la burger. Crafting. ¿Por qué las dos? A ver, ¿saben qué? Voy a comer una. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, güey, ¿no? Tomate. Sí. Sí, ya tiene Harvest. Muy bien. Ok. Con... Potato. A huevo, ¿no? Ahora esta madre. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta, onda? Ok. Espéreme, espéreme. Vamos a comernos una. Y la otra la crafteamos. Este también. Crafteamos. También crafteamos. Tengamos un chingo después, ¿no? No suframos por comida, güey. El agua ya no sufrimos. Pero. Pero, pero, pero. Baterías. No, esta está arriba. Aquí está. Lo que pasa es que es la cantinflora la que nos hace el paro nada más. ¿Por qué no traigo playera? No tengo ni idea. El Cloth. Eso se craftea, pero no tengo ni idea de cómo o con qué, güey. Porque saben... Ah. Me da Rack. ¿Dónde está el Rack? No me da nada. No sé qué es el Rack. Oh, Equipar. ¿Qué es esto? Qué pendejo. Son banditas, güey. Son banditas esas madres. Y no me traje playera, güey. Fuck. Estas madres sí me las voy a llevar por si me llegan a meter un putazo. Oh, miren. Más semillas. Más semillas. Chido. Corn. Sabían de la nada ya lo que llevamos. Qué pedo, eh. Y en la otra granja también ya debe haber cosas. Aguantenme, ahorita terminamos, eh. El Crossbow. Yo creo que aquí lo voy a dejar también. Aquí lo voy a dejar. Drop. Drop. Esa madre me lo llevo. El machete me lo llevo. Ok, las Bullets. ¿Qué es las Bullets y las armas? No, las Bullets. Allá abajo, ¿no? Ay, no lo quiero agarrar. Chíguese madre entonces. Tenemos barra de chocolate. Tenemos jugo. Ya tiene muchas estecadas. Como madre. Bueno. Me desconfío yo un poco de meter aquí las cosas, pero no hay pero, ya. Ya sí, güey. Acá voy a dejar todas estas madres. Drop. Drop. Los clavos, no. La escopeta. Más para acá voy a dejar. Las pinches lámparas. Las baterías. No mames, o sea que se te acaba, güey, el pedo, eh. Oh, me faltaron unas balas. Dropear. Dropear. Ahí está. Dropear este rifle. Voy a dejar otras cosas por acá. Serían los clavos. La ropa. Y esto, ¿no? El masking. Tenemos. Esto no sé para qué sirva, pero bueno. Vamos a tomar agua. Vamos por más agua. Aguardiente. Oh, se alumbra, supongo esta madre. No estoy seguro. Déjenme agarrar esa madre una vez. Con algo de radiación encima, pero pues ahí la llevamos. Ay, güey, este no es. Ya tomas agua del pozo. A huevo, eh. Ay, pendejo. No mames. Eh, en chinga, güey. ¿A poco traía dos? Qué loco. Baterías. Según yo traía dos, dos de esas madres. Ah, es que está acá la otra. Un jugo. Oh, voltaron esas balas. Qué más, qué más, qué más. Déjenme checar. Las herramientas. ¿Dónde las dejé? Las voy a dejar acá. Esta madre. Eso me lo llevo. Esta madre la voy a dejar acá. Ok. Bropear. Esto me lo voy a llevar. Esto no sé para qué sirve. Y esto son balas. Esto es un serrucho, pero no sé para qué. Es para pegar, ¿es en serio? Otra vez la pinche... Miren, ya la tenemos. Sí, señor. Esta madre. No manchen, eh. La pinche escopeta, güey. No mames. Déjenme ir a checar con alguna madera. A lo mejor se pueden quitar estas. No. ¿Dónde están los árboles, chiquitos? Es que no sé si se pueden quitar estos. Chéquense. A ver, ¿dónde está la chira? Esta madre. Ah, sí se puede quitar el árbol, chingón. Cuando aparece la X en el puntito ese es de que sí la estás... Estás pegando para quitarlo. Nos levantamos un ratón. Y tarán. ¿Qué onda, güey? Ah, chido. Ya quitamos el árbol. Está más como que... Podemos ver ya más a lo lejos. No, chido. Esta madre... Oh, ahí dice que la estoy pegando, pero... No pasa nada. Pues no. Lo hubiera puesto allá arriba, mejor. Tres palitos. ¿A qué servirán? No sé para qué sirvan. Tenemos también maderas. Ok. Dejo. Oh, tablas. Puedes hacer tablas. Y estos... Wooden soport. Tabla de soporte, pero... ¿Para qué, güey? Podemos hacer estas madres. Oh, te da cuatro de un chingadazo, güey. No sé. Supongo que es para hacer una barricada. Estas madres lo mismo. No sé para qué sea, güey. Bueno, todos los materiales acá los voy a dejar. Oh, Wooden soport. Drop. 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 Chinga madre. Sí, miren un chingo de cosas. Quiero saber si puedo quitar la barricada acá. Para ponerla abajo. Tiene como que marca ahí. Pero no sé si sea con esa madre o no. ¿Ven? No creo. No, no creo. Es que es una barricada que puse ahí por error. Para probar qué era. Cantera, comida. Bueno, amigos. Ahora sí. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. En el próximo, pues, veremos qué más podemos hacer. Porque, la verdad, pues... Sigue un chingo de cosas que hacer. Hay que irnos a la otra granja. A ver qué se ha respawneado. Claro que ya tenemos un montón. Pero un montón de materiales. Como pueden ver. Eso es lo chido de este pedo, eh. Sobrevivir a lo machín. Nos vemos en la próxima, bandita. Chau, chau.